Lo de cantar tiene importancia, y así digo que ya nos metemos plenamente en esta lección, porque es muy mal el que dice que para hablar de la novedad de lo cristiano, ya estoy en el tema, lo pintaré en la pizarra enseguida, para hablar de la novedad del cristiano hay que tener mucho cuidado, porque lo nuevo es un cántico sin cantar, es una alegría, la alegría y el juego, jueguen ahora con estas palabras porque no te entenderemos, pongan, nuevo, libertad, alegría, juego, de eso vamos a hablar. Bueno, pues yo te mando, para hablar de lo nuevo en el cristianismo, que es libertad, alegría y juego, no basta saber teología, porque lo nuevo no se puede decir, claro si es nuevo todavía. Para Cicerón, nuevo era un avión, tan nuevo que le faltaban dos mil años, ¿sabes? ¿Cómo dijo avión Cicerón? No, si no lo dijo, como era nuevo, las lenguas solamente dicen lo que tenía a la vista, evidentemente. Los inventos del año 2000 no tienen nombre todavía aquí, el año 2000 tendrá nombre aquí, no, pues no los conocemos. El lenguaje es limitado, bueno, pues si el cristianismo es una novedad, está claro que no tenemos palabras para decirlo, esto va para mí, a ver en el consejo que da Moldman, es decir, no basta saber lo que es ser cristiano, para hablar de la novedad del cristianismo, se necesita ser nuevo para hablar de la novedad, lo cual no está garantizado en este caso, que no es un dado. Para hablar de lo viejo basta un teólogo muy santo, para hablar de lo nuevo ha de ser un nuevo, ha de ser nuevo el que habla. Y para hablar de la alegría, no es bueno hablar con muchas palabras de teología, se necesita estar alegre, porque la alegría no se traspasa hablando, sino por contagio de alegría. ¿Y cómo vamos a hablar de la alegría si no estamos alegres? ¿Y cómo vamos a hablar de la libertad si no somos libres? ¿Y cómo vamos a jugar o hablar del juego si no estamos jugando como niños, el primer libro de Urshund Alcázar, último libro de Fondalcázar? Es decir, que se impone un método nuevo. Lo que diremos, durante el curso son palabras, pero procuraré que sean densas y luchadas de símbolos. Digamos que vamos a arrojar símbolos, y cada uno los interpreta en su dimensión. No se puede hablar con palabras de la alegría. La mejor definición de vino no emborracha a nadie. La mejor definición de Dios no embeleza a nadie. Si Dios viniera sin palabras, no se embelezaba a todos. Esto es lo que quiero decir. Pues el curso, no será un curso de palabras, tendré que decirlas, pero estas palabras son solamente símbolos que contienen una realidad que ustedes habrán de traducir y desmenuzar. Empiezo, pues, con el primer ejemplo del curso y de la lección de hoy. Para ello, tomamos la palabra de Dios y la pintamos. Cristo. Este es Cristo. Como la próxima lección será ya más cercana a la realidad, luego nos acercaremos más al niño. Ahora no es el niño, ¿eh? Cristo es un niño, evidentemente, y el mismo dijo que si no os hacéis como niños. Pero vemos la persona, Cristo. Está aquí. Este es Cristo. Supongamos que es Cristo y que se nos presenta aquí o que nosotros nos vamos allí dos mil años a y nos situamos delante de él. Yo estoy aquí, me pongo más pequeño por humildad y porque además en la iconografía el santo siempre es mayor que los demás y el rey sobrepasa un palmo a sus súbditos siempre. Así tenemos a Cristo pues grande y a mí, nosotros pequeños, que le miramos. Primero. Bueno, pero no sabían ya poner Cristo y hablar. No. Esencial para nuestro curso es que aquí topamos con una persona. No con una palabra ni con un concepto. La persona de Jesús, que interpela siempre. Una columna, como estás de aquí, no interpela. Puede chocar con ella. Un coche tampoco, una estrella tampoco. Una persona sí. Una persona que se te acerca mucho, te pisa al territorio y te obliga a responder. O con un beso, o con una bofetada. La persona interpela siempre. Es imposible la indiferencia entre una persona. Bueno, pues Dios, y eso lo saben ustedes de otros años, Dios cuando quiso hablarnos, es decir, presentárselos como una palabra viva que sonara en todo el universo, nos presentó como una persona divina, con apariencia humana, con apariencia con realidad humana, naturaleza humana perfecta. Ese es mí. Yo topo con él. Entonces, le miro. Primero, ¿qué veo? Un hombre. Un hombre. Tener nivel de percepción. Esto vale, es el método para el curso, ¿no lo vi bien? Las palabras que yo diga son un primer y mínimo nivel de percepción. Ustedes han de hacer, si no quieren perder el tiempo y haber pagado en vano, ustedes han de hacer el esfuerzo por asimilar lo que yo diga a su manera, a su manera. O sea, la crisis del cristianismo es que está masificado. Somos demasiado iguales. Somos demasiados los que vamos a misa juntos. Somos demasiado los que sufrimos juntos. Porque ninguno pone de su parte una cosa única que puede poner a su propia personalidad, su gota, intraducible en el común. Nos falta riqueza personal. Estamos aborregados, como decía parte. No se puede. No se puede. No somos números. Ni como personas, y mucho menos como cristianos. Lo que pasa es que la persona y cristianos se pueden conjugar perfectamente. Lo primero que veo es un hombre. Yo tengo una interpelación. Una interpelación, ¿qué quiere decir? ¿Qué me digo yo? Mira, aquí hay un hombre. Estas son unas gatas. Bueno, pues bien, ya está. No. Si es un hombre, yo me pongo adelante y digo... Uy. Y sobre todo, si es un hombre irradia, ¿qué pasa? Bueno, aquí me está pasando algo. Bueno, claro, una persona, pero no una persona, pero una persona cristica como una columna, como un coche. Yo impuyo ante una persona cualquiera, y sobre todo si es irradiante como esta, que lo que veo no es lo que tengo que ver. Estoy delante de una realidad que me solicita. Digamos que Cristo, y el Cristo somos todos, pero ahora estamos con la persona de Cristo, Cristo apenas llego a Él, con mi intención o entro en su territorio, apenas me llego a Él, me tiende la mano, tira de mí, y me introduce en sí. Cuando yo topo con Cristo, yo me quedo hablando y digo, bueno, un hombre. Bueno, ¿qué pasa? Aquí hay algo. Aquí hay algo significa que pongo la cabecita así a ver si me asomo. ¿Qué pasa acá ahí dentro? Eso es. El primer nivel de interpelación me dice, tú estás aquí, pero yo te doy la mano y tiro de ti para que entres dentro. La realidad, lo que tú estás buscando, lo que te hechiza, está dentro. Primera realidad. Es decir, que cualquier situación humana entre personas es un encuentro, pero después de encuentro es solicitante. Tira de ti para que entres dentro, si no te conformes, con el exterior. Bueno, si tú te dejas. Llevar de la mano y después del encuentro, digamos, material, de dos realidades, te dejas entrar dentro. ¿Qué intentas decir? Otra vez, la persona de Cristo. Lo que hace que Cristo sea una persona de verdad, se acuerdan de Calcedonia 451. Lo que hace que Cristo sea una persona de verdad es que lo que Cristo es de verdad es Dios. Y tenemos la fórmula de Calcedonia. Aquí, ya lo puse otro día y luego se quedó, pongo las conjunciones para que no nos olvidemos. Esto es homo, es el hombre, ¿eh? Homo quiadeus. Esta es la definición. O, antropos, oti, geos. Hombre porque Dios. Ahora decimos, Cristo es hombre y caí, y Dios. Eso está mal. Hay que precisar más. Cristo es hombre y Dios. No, Cristo es hombre porque es Dios. Esta es la realidad. O sea, que Cristo tira de la mano, que dice, has tapado conmigo. Pues no pares ahí en la tachada, ven. Y tenete dentro de sí. Y al que hay dentro de sí, te da la gran sorpresa. Entonces dice, anda, ya había que ir a ver un hombre, y el cogoño es Dios. Esto es Calcedonia. Lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero es que es a la vez Dios verdadero. Es decir, traducido a nosotros, lo que hace que uno de nosotros sea hombre verdadero es que sea Dios verdadero. Por tanto, un hombre que no llega a Dios nunca llega a ser hombre. Por tanto, un hombre que llega a ser hombre de verdad desemboca en Dios. Porque Dios es la meta del hombre. Dios es aquello que hace que el hombre sea lo que es. Lo que hace que un hombre sea hombre es Dios. Luego, un hombre al cual le quitas a Dios, se queda hombre, no hombre sin Dios, sino hombre sin hombre. La forma de matar a un hombre es quitarle a Dios. Esta es la grandeza del hombre. Pues traduzcamos. Nos ha metido dentro y nos dice, antes yo le había visto un hombre, y ahora, ¿cómo tomar? Le mira, ve al hombre y dice, Señor mío y Dios mío. Como dice San Agustín, que se tenía buena vista. Vio a un hombre y confiesó a Dios. Exactamente. Ve a un hombre y confiesa a Dios. Dentro dices, no, el cogollo es infinito. Es decir, que si tú te metes, después de encontrar al hombre Cristo, te metes en su corazón, ¿cuándo estás aquí? En lo que hace, en aquello que hace que este hombre sea hombre, eso es Dios. Lo mismo nos pasa a todos nosotros. Si tú entras dentro de mí, aquello que hace que yo sea yo, es decir, lo más mío que yo tengo, el yo más yo de todo mi yo, es divino. Qué curioso. Yo no soy el autor de mí. Yo no soy yo. Yo no soy el que hago que yo sea yo. El que hace que yo sea yo, es un yo que es mi verdadero yo, el que es infinito. Por eso, tenete aquí, y de aquí sales, así, hacia el infinito. Este ángulo se abre indefinidamente. Ella es mi dimensión. El hombre que hay, está aquí. Y el que soy yo, que si paso por aquí, soy yo. Como es infinito, está claro que acabo de decir que esto es un camino. Es decir, que es un camino que no tiene marcha atrás. Es decir, que es un camino que siempre va adelante. Es decir, que yo que empecé con una curiosidad, voy de curiosidad en curiosidad, aquí apenas la vía, y aquí cada vez es mayor. Y cuando esté en la eternidad, estoy en un ángulo de abertura constante, donde la curiosidad me lleva siempre más allá, y me tiene siempre en un perpetuo arrobamiento y espacis, que es lo que hace que el niño sea niño. Porque el niño es un tonto que se maravilla de todo. ¡Gracias!